Muere a los 86 años el líder histórico del partido radical italiano Marco Panella. Político, periodista e infatigable luchador por los derechos civiles, Panella ha perdido su batalla contra el cáncer. Ha fallecido en Roma donde había sido hospitalizado el miércoles. Fundó el partido radical en 1955, fue diputado italiano y europeo y durante años el abanderado de numerosas causas. Luchó por la legalización del divorcio, el aborto, la eutanasia y por la abolición de la pena de muerte. Panella utilizó las huelgas de hambre como arma. Su compañera en muchas de estas batallas, Enma Bonino, ha dicho que todo el mundo lo echará de menos, incluso sus oponentes. Ha sido alguien muy querido, ha señalado Bonino, pero poco reconocido por sus méritos en este país que tanto le debe.